Hola, bienvenidas aquí al canal a un nuevo video. En esta ocasión les traigo este set que a mí realmente me gustó muchísimo. Y para esto yo ya tengo mis uñas con los tips preparados y ahora estoy aplicando una pequeña capita de acrílico cristal. Ya que como se los he comentado anteriormente, estas uñitas me las voy a estar retirando al finalizar el video. Y esta es una manera muy fácil de que no se me pigmenten tanto mis uñas, pero que igual se adhiera lo suficiente el acrílico a mi uña para que a la hora de estarlas limando no salgan volando. Bueno, aquí estoy colocando el primer color que es un azul turquesa o un turquesa muy muy bonito. A mí me gustó muchísimo y lo voy a estar aplicando de la mitad de la uña hacia punta. Al principio yo tenía en mente estar realizando un difuminado en tres colores en todas las uñas. Pero al estar avanzando en el set me gustó mucho como quedó solo con dos colores y pues así lo terminé realizando. Pero ustedes se van a poder dar cuenta que yo aquí todavía e incluso en las demás uñas solo coloco un poquito hacia arriba y así lo voy difuminando. Me quiero referir a que no llego hasta el área de cutícula porque yo tenía en mente estar colocando otro color ahí. Pero como les digo al final de la aplicación de este tono me gustó mucho como es que lucían estos dos colores así y pues decidí dejarlos de esta manera. Simplemente regreso a estar rellenando el área de cutícula con este mismo rosa. Estos colores que yo estoy aplicando se los traje en un video anteriormente. Les estuve realizando este video donde les muestro como hay diferentes maneras de hacer los acrílicos y más que nada como es que yo los realizo. Y como se pueden dar cuenta son dos colores que se manejan súper bien y a mí personalmente me encantan mucho como es que lucen ambos. Aunque tengo que comentarles que este rosa con estas decoraciones irredicentes me encantó, me gustó muchísimo. Bueno, aquí mis uñitas ya están terminadas en la cuestión de estar colocando el acrílico de color. Ahora solo voy a estar encapsulando estas mismas. Todas van encapsuladas y para esta parte del video yo ya limé y pulí. Me salté esos pasos ya que anteriormente se los he traído ya bastante repetitivamente. Y bueno, en esta uñita que es la uña del dedo anular voy a estar colocando estos cinco cristales. De igual manera si ustedes quisieran dejarlos, las uñas completamente lisas se verían súper bonitas porque la decoración que trae el acrílico rosa realmente las hace ya con bastante vista. Y bueno, aquí yo también estoy colocando mi gel finish. Este lo voy a estar colocando en todas las uñas y en donde están los cristales pues voy a redondear estos mismos para que no se me vayan a opacar al tocar el gel. Y lo meto a curar la lámpara por un minuto. Aquí ya fuera de la lámpara, como ustedes saben el gel que yo estoy utilizando no deja capas de inhibición. Así que directamente voy a aplicar mi aceite para cutícula para estar hidratando esta área. Y pues bueno, este es el resultado final. Espero que les guste, que ojalá y lo puedan llevar a práctica. Es súper fácil y realmente se ven unas uñas un poquito más complicadas a simple vista. Y bueno, este es el resultado final como les comenté. Espero que si son nuevas por aquí por el canal pasen a suscribirse. Muchas gracias. Nos estamos escuchando en un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.